... Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es agradecer a los tres presidentes de los tres clubes valencianos... ...que tenemos en primera división, que formen parte de esta gran operación de recuperación de la normalidad. El fútbol es más que un deporte, como todos sabemos. A partir de hoy se reinicia este tiempo y yo les agradezco también esa voluntad de participar colectivamente... ...en la recuperación de la comunidad valenciana. Otra vez a jugar al fútbol, un derbi importante. Somos rivales, pero al final a Levante y Valencia tenemos una afición muy grande... ...que quiere ver otra vez el fútbol, que quiere volver a la alegría, a la rivalidad entre nosotros. Espero que la vuelta del fútbol va a crear una alegría en la población... ...porque el fútbol sirve no solamente a la cohesión social... ...pero a reactivar muchas cosas en la vida, la normalidad a la gente. Yo he oído un mensaje de satisfacción, de agradecimiento por todo el trabajo que se ha realizado... ...por mucha gente anónima que nos ha permitido llegar aquí, a este momento. Pero ahora nos toca vivir desde casa este proceso y hay que respetarlo. Desear a todos que cumplamos nuestros objetivos y que esta tierra siga teniendo esos tres equipos en la élite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!